de la jornada informativa de 4R de noticias regionales. Es un placer informarle. Hoy es viernes 12 de marzo 2021 y estos son los titulares. COE emite alerta en 16 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones repentinas por las lluvias. Meteorología informa que la vaguada que está generando aguaceros se comienza a alejar del país. Instalarán 10 módulos de salud en diferentes centros educativos de la región sur del país. Agricultura afiliará al CENASA 40.000 productores agropecuarios y sus dependientes. Y en las deportivas, el torneo superior de baloncesto de Santiago tendrá cobertura mediática a nivel nacional. Iniciamos con las informaciones. El Centro de Operaciones de Emergencias elevó a 16 las provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas, debido a los aguaceros. De conformidad con el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia amplía el nivel de alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Y mantenemos el siguiente nivel de alerta para Santiago en alerta amarilla, Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez. Verde, continuamos con Monseñor Noel, Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Atomayor, Monte Plata, San Cristóbal, Montecristi, Valverde y como le dije anteriormente, entra en alerta verde el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse. El director del COE, Juan Manuel Méndez, dijo que en las últimas horas han sido afectadas viviendas y estructuras viales y señaló que de continuar los pronósticos de meteorología se producirán inundaciones debido a la saturación de los suelos. La Oficina Nacional de Meteorología informó que el sistema frontal que actualmente está generando aguaceros en distintas provincias del país se estará alejando y debilitándose en las próximas horas. No obstante, persistirá la vaguada en conjunto con la humedad sobre el territorio nacional, por lo que volverán especialmente en horas de la tarde los nublados acompañados de aguaceros localmente hacia las provincias de las regiones Norte, Noreste, Sureste, Suroeste y la Cordillera Central. El sábado la vaguada continuará inestabilizando las condiciones del tiempo, aportando humedad sobre el territorio dominicano en combinación con el viento del norte, hecho que arrastrará los remanentes del sistema frontal. En tal sentido, se pronostica la ocurrencia de nublados con aguaceros locales, pero con menor intensidad y frecuencia, aisladas tronadas y ráfagas de viento sobre las regiones Noreste, Sureste y la Cordillera Central. Las demás regiones experimentarán una mejoría gradual de las condiciones atmosféricas. Inicia en Dajabón la jornada de vacunación al personal docente del nivel inicial y primario, Melvin Toribio, con los detalles. Son desalojadas familias que ocupaban terrenos de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, ubicada en el kilómetro cuatro de esta provincia de Dajabón. Un crimen. Mira cómo estamos en la calle con los niños, las ropas, todos tirados en el suelo. No tenemos poder vivir. ¿Usted no sabía que vienes arriba? Nosotros sabíamos que si nosotros sabíamos, nosotros recojábamos y no esperamos que nos hagan así. ¿Nadie le dijo nada? Nadie nos dijo nada. Tenemos un mes y tres días aquí. Aquí no ha venido ni Pedro ni nadie. ¿Un mes y tres días tiene usted aquí? Un mes y tres días aquí. ¿Qué van ustedes a hacer entonces? No tenemos poder ir, quedarnos aquí mismo en la tierra. Quedamos, que nos busquen, que nos ubiquen, que nos detenemos, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir. Nosotros no tenemos derecho. Uno se mete al Estado, porque todo el Estado, si nos metimos al Estado, porque somos del Estado, porque el presidente ganó por nosotros. No nos quiere hacer eso. Un padre de ellos sin meternos de vivir y están por allá de donde, pero eso sí, como me lo también. Ocupantes de dichos terrenos piden a las autoridades y al presidente Luis Abinader que sean reubicados en otros lugares ya que no tienen donde vivir. Para cuatro R de noticias regionales, Melvin Toribio. Continuando con otra información, la regional del distrito cero ocho del Ministerio de Educación informó que los primeros municipios de esta provincia de Santiago que iniciarán las clases de manera presencial son Sabana Iglesia y Navarrete, porque en la actualidad registran los niveles más reducidos de contagios del COVID-19. La dependencia de Educación Estatal dijo que en esas demarcaciones, el nivel de infectados de coronavirus está por debajo del 5%. Y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, a través de la División de Gestión de Salud Escolar, dejó instaurada la mesa de trabajo para la implementación de 10 módulos de salud en diferentes centros educativos de la región sur del país. El director ejecutivo del INAVI, arquitecto Cecilio Rodríguez, manifestó que con la colocación de estos módulos se busca brindar oportunamente los servicios de salud que ofrecen los programas que se desarrollan desde el Instituto. Siempre habrá uno que otro suplidor que no va a poder entrar, como en todas las cosas de la vida, no siempre el 100% se da, pero que quede claro que aquí, en INAVI, todo será con transparencia, apegado a los principios, por lo que tenemos nuestra misión, los niños y niñas y adolescentes, y con las patas de la mesa, que lo completan los suplidores, lecheros, y todo el que de una forma u otra nos nutre y nos aporta para que todo esto sea posible. Rodríguez expresó que estos módulos serán ubicados en planteles escolares de las provincias Azua, Baní, Barahona y San Juan de la Maguana, beneficiando así a los estudiantes del sistema escolar público de toda la región sur. Continuando con otra información, miembros del equipo de la Dirección General de Migración y del Ejército de la República Dominicana detuvieron a 60 haitianos, 52 hombres y 8 mujeres indocumentados en el municipio Navarrete, Santiago. Los extranjeros fueron detenidos durante un operativo realizado en los diferentes barrios, construcciones de obras y cruce de carreteras en esa localidad. De acuerdo con una nota de prensa, los nacionales haitianos fueron trasladados hacia el centro de un albergue en Santiago, de donde fueron repatriados por la frontera en Dajabón. Y vamos a una breve pausa y en breve seguimos con más información en 4R de Noticias Regionales. Más cobertura. Nos aprestamos a tener tecnología 5G. Nueva y mejor imagen. Un honor recibir en los estudios de Certebe Canal 4. Más presencia. Más noticias cubriendo todo el país y mucho más. Nuevos programas y nuevos talentos. Más servicios a la gente. Más apoyo a las políticas públicas. Programación para la gente en casa. Más equilibrio, más plenar. Seis meses de cambios en la televisión de todos. Somos Canal 4RD, RTRD, Canal 17 y sus frecuencias radiales y redes sociales. Gracias por mantener la sintonía de regreso con 4RD Noticias Regionales. Unos 40 mil productores agropecuarios de escasos recursos y sus dependientes tendrán acceso a servicios de salud de calidad a través del Régimen Subsidiado del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Así lo establece un acuerdo firmado entre dicha institución y el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Riesgos Agropecuarios. Diana Carreras nos presenta la siguiente historia. Con la entrega simbólica de los certificados de afilación a cinco trabajadores del campo de las Matas de Santa Cruz, Montecristi y del Distrito Nacional, el Ministro de Agricultura, Limber Cruz, dejó iniciada la jornada que se extenderá por todo el país a fin de promover la salud y prevención de enfermedades en el sector productivo. Y llevar 35, 40 mil beneficiarios para que obtengan esa seguridad en la salud es un acto sin precedente en la República Dominicana, por lo que hoy es un día histórico para nosotros. La gerente de afiliación del Seguro Nacional de Salud indicó que este hecho aumenta la calidad de vida de los hombres y mujeres del campo, así como para sus dependientes. Con este convenio aseguramos la cobertura de salud a la población de agricultores y agricultoras de nuestro país y a sus familias, lo que les permitirá sentirse seguros y amparados ante cualquier situación de salud que les pueda ocurrir. El Ministerio de Agricultura, a través de DIJERA, está cumpliendo una meta presidencial, darle calidad de vida a aquellos hombres y mujeres que producen vida porque el aumento... El documento fue firmado entre Cruz y la gerente de afiliación del SENASA, Carmen José, en representación del director de la entidad Santiago Jacín. Participaron también el director de DIJERA, Couris Enríquez, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola y los asesores legales Joan López y Germán Robles. Para 4RD Noticias Regionales, Diana Carreras. Continuando con las informaciones, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Cora Hassan, ingeniero Andrés Burgos, dejó iniciados los trabajos de sustitución de tuberías para conectar la red de agua potable de Pontuzuela y sus alrededores desde otro sistema. Más de 9,000 personas de Pontuzuela arriba y al medio, el residencial Israel, Palmas del Valle, Nuevo Amanecer, entre otros, se beneficiarán con la colocación de 1,400 metros de tubería de hierro de 6 pulgadas. El funcionario explicó que esta obra se inscribe dentro de los esfuerzos que están llevando a cabo para mejorar el suministro de agua potable a la población y corregir fugas del líquido. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, sostuvo un encuentro con juntas de regantes del Valle de San Juan y Elías Piña, en la cual pasaron revista a los avances de las obras que realiza esa institución en la zona y donde el funcionario manifestó su interés de entregar los trabajos a la comunidad para el mes de agosto. Tras el encuentro, el director realizó un recorrido de supervisión que abarcó las labores de rehabilitación de un dique en el río Llábano y obra de toma para alimentar el canal con el mismo nombre. Los trabajos buscan beneficiar un área de 7000 tareas, en las que 247 usuarios cultivan arroz, habichuela y maíz, entre otros rubros. El canal Chalona, ustedes saben, se hizo un gran trabajo, una penalidad. Nosotros ahora no se viene la hecha no final que es de repente. Nos reunimos con el contratista, estamos evaluando el presupuesto y nosotros también vamos a la terminación. Para que en los próximos meses de este año, antes de agosto, para que estemos claros, nos estamos hablando del año entero, antes de agosto, nosotros, entonces, da la terminación de eso por el año, y totalmente entregárselo a los productores, a ustedes, porque eso es para beneficio de ustedes. Otra obra que está en su fase final, con un avance de un 90%, es la rehabilitación de la cañada Tenguerengue, con 2.9 kilómetros de alcantarilla, tipo cajón de hormigón armado en el municipio de San Juan de la Maguana, que tiene como objetivo recoger los desechos sólidos y aguas pluviales de la ciudad, contribuyendo a la salud ambiental. El organismo también realiza la construcción de obras hidráulicas menores, reparaciones y retiros de sedimentos en un conjunto de sistemas de riego, entre ellos, el Canal Guanito de San Juan, que tiene una longitud de 25 kilómetros y presenta un avance del 50% en su limpieza. Los demás trabajos se realizarán en los canales Maguana, Higüerito, Los Burros, Llávano, Hato del Padre, José Joaquín Pueyo, Chalona, El Llano, Pinal, Macasías, Pedro Santana, Llabonico, Tocino y Matayaya, entre otros. Para 4R de Noticias Regionales, Marcos Nibar. Conmovida por las condiciones inhumanas en que vive la señora Delsa María Mingetti, en una casita construida de pedazos de hojalatas viejas, la gobernación provincial de Ocoa anunció que en los próximos días iniciará la construcción de una vivienda digna. Mingetti, quien vive junto a un hijo que tiene una condición especial, expresó al equipo de la gobernación que le visitó que su más grande temor es que venga un ciclón y se lleve su casita ubicada a la entrada de las lagunetas. Visitantes y guías turísticos de la provincia de Puerto Plata mostraron su preocupación por el estado del Parque Independencia del municipio Cabecera debido a que algunas personas con trastornos psicológicos han convertido a este parque homenaje en un refugio y como es natural, parte de sus áreas son utilizadas como sanitarios por esos inquilinos no autorizados. Uno de los guías turísticos, Frank Santiago Marte, formuló un llamado a las autoridades policiales y sanitarias de Puerto Plata para que resuelvan la situación. Pero ahora tenemos un problema con dos inajenadas que están en la plaza, lavan las ropas y la pierden en los bancos. Hay una de ellas que se puso un cigarro como que cree que es bruja y hace brujería y eso tiene este parque inundado. Los turistas le salen huyendo. Y hay otra inajenada ahí que tiene un palo y cuando los niños van a alimentar la paloma, le tira el palo a la paloma. Nosotros queremos a las autoridades competentes que tomen carta en el asunto y que no vaya a pasar algo, que esa inajenada le haga un daño irreparable a un niño para después tomar carta en el asunto. La situación se torna complicada cuando algunos de esos individuos se tornan violentos y lanzan palos, piedras y otros objetos a transeúntes y vehículos que circulan por el centro histórico de la ciudad denominada como La Novia del Atlántico. En otro orden, el equipo de colaboradores que conforman el voluntariado del Gabinete de Política Social visitó el hogar de ancianos La Milagrosa del municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, para compartir con los envejecientes en esa localidad. Los voluntarios compartieron con los 20 hombres que residen en el hogar ubicado en el Batey, la Siria, con cantos y dinámicas a las que los envejecientes se integraron aplaudiendo, bailando y charlando con los colaboradores de las instituciones que integran el Gabinete Social, la Administración de Subsidios Sociales, el Sistema Único de Beneficiarios y Progresando con Solidaridad. La iniciativa busca alegrar a los adultos mayores que por su condición no tienen la oportunidad de disfrutar de este tipo de actividades sociales, acción que también se acompañó con la entrega de alimentos no perecederos que requieren en el centro geriátrico. En representación del Coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, participó la Coordinadora de Gestión de Recursos Humanos, Yelis Rosa. Para 4RD Noticias Regionales, Luis Villaverde. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició el desalojo de unos 20 puestos de ventas artesanales en el área de la playa de Cabeza de Toro, en el distrito Verón-Puntacana. A juicio de la entidad que ejecuta la acción a través del Servicio Nacional de Protección Ambiental y por órdenes del ministro Orlando Jorge Mera, los locales comerciales con más de 20 años en el lugar, estaban ubicados a menos de 60 metros del mar, en violación a la Ley 6400 de Medio Ambiente. Según Medio Ambiente, los vendedores ocupan unos 800 metros de línea de la playa pública y afectan humedales mediante el vertido de desechos que impactan la Laguna Bávaro, muy visitada por nacionales y extranjeros. Domingo García, secretario general de la Asociación de Marinos Mercantes en Puerto Plata, indicó que están en espera que el director de Autoridad Portuaria se reúna con ellos, como les prometió en una reunión en el puerto de Jaina, para resolver el problema que genera la construcción de un puerto en dicha ciudad que les impide hacer sus oficios cotidianos. Y sabemos que él es un hombre de palabra, nosotros creemos en este gobierno, por eso lo parimos buscando los votos en la calle, para llevar a este gobierno a donde está y lo vamos a seguir apoyando, porque sabemos que es un gobierno de los pobres, del pueblo y de la clase obrera, pero queremos que los ministros ayuden y cooperen con el presidente y que le hagan honor a su promesa y a su palabra. En la actualidad se construye el puerto Taino Bay y los cargueros, así como los pesqueros y marinos mercantes, esperan que se les ubique mientras se construye la terminal portuaria. El director ejecutivo del departamento aeroportuario, Víctor Pichardo, ofreció todo el respaldo técnico y logístico necesario al proyecto de construcción del parque temático La Cortina de Capital Privado, el cual se levanta en las lagunas de Nisibón, La Altagracia, cuyo principal bala atractivo será el Air Pack o parque aéreo. En descensos realizados a la zona, además de Pichardo, estuvieron el jefe de la Fuerza Aérea, General Leonel Muñoz Novoa, el director del IDAC, Román Caamaño, y el director general de la Policía Nacional, Eduard Sánchez y otras autoridades, quienes recibieron todas las explicaciones sobre el proyecto. Y el torneo superior de baloncesto de Santiago tendrá cobertura mediática a nivel nacional. Entérese de más noticias deportivas regionales con Marcos Nibar. La representante del Poder Ejecutivo en España, Juana Rosario de Candelier, acompañó a los directivos de la Asociación de Fútbol de Espaillat en su celebración del 50 aniversario con el Torneo Provincial de Fútbol, dedicado este año a tres leyendas, los ex selecciones nacionales José Pichardo Papi Sosa, Bermán Mejía y el legendario entrenador Jesús María Hidalgo, cariñosamente san. En los encuentros participan Pueblo Arriba, actuales campeones, los deportistas, subcampeones, la Liga de Veteranos y el Club José Horacio Rodríguez. Me enorgullece ver a nuestros jóvenes en el deporte. Con el mismo, se alejan de los vicios. Pueden contar con la gobernación de Espaillat para este tipo de eventos, dijo Juana Rosario de Candelier. La justa, que debió celebrarse el año pasado, fue opacada por la pandemia. Sin embargo, envían un mensaje de gratitud a toda la familia que conforma el fútbol de esta provincia, como clubes, presidentes, entrenadores y a los propios deportistas que han aportado su granito de arena para la realización de este torneo, destacó el presidente de esta institución, José Fran Acosta. El evento se jugará a dos vueltas con una serie regular de 14 partidos, una semifinal y la gran final. Entre las personalidades que estuvieron presentes en la inauguración, parte de Julio Taveras, estuvo Tomás Torres, directivo de AFE, el alcalde del municipio de Moca, doctor Miguel Guarrocuya Cabral y en representación de la Senaduría de Espaillat, Sandy Jiménez. Deportes, 4R de Noticias Regionales, Marcos Nibar. Gracias por la atención prestada en nombre de todo este maravilloso equipo. Será hasta el próximo lunes. Siga disfrutando de nuestra programación. Será lunes, otra entrega de 4R de Noticias Regionales.